No necesitamos hacerle una presentación, pero si es necesario hacerle una introducción. Rafael Correa agradece al pueblo ecuatoriano. Vamos a verlo. Ecuatorianas, ecuatorianos, en primeras palabras lo pueden, pero deseo que sea de gratitud, infinita gratitud a nuestro pueblo. Después de seis años de persecución atroz y acusaciones, cantiflesa la respuesta del pueblo ecuatoriano con una inmensa reivindicación que la recibimos con absoluta humildad. Hemos ganado nueve prefecturas, más de cincuenta alcaldías entre ellas, la mayoría de las capitales de la costa, capitales provinciales, la capital de la república. Un truco así no lo habíamos logrado ni cuando éramos gobierno, ni cuando teníamos el partido guardián territorio del país perfectamente estructurado. Hemos vuelto a hacer la revolución ciudadana, logrando lo imposible, logrando concretar los sueños que se creían inalcanzables. Frente al llamado al presidente Lasso como acuerdo nacional, no lo podemos aceptar. No es creer, no es sincero, al respecto es inicio. Señor Lasso, entienda, ya cumplió su capricho de ver su retrato colgado en el San Juan Marín, pero debe entender, por el que es el país, por el bien suyo, que usted es parte del problema, no es la solución. Usted ha sido autor del inicio cómplice de Moreno para la tragedia nacional que vivimos. Finalmente, deberíamos estar muy alegres. Amo muy alegres, pero no podemos estar alegres. Esto ha costado el vacinado. Mataron a nuestro candidato, alcalde de Puerto López, el joven empresario Omar Benítez. Con él, asesinaron a mi concesivo pescador, joven vinceano, Miguel Estanuelo, Carlos González. ¿Se imaginan cómo están sus familias? Han hundido la patria, realmente una violencia sin precedentes. Gracias a Dios, no lograron destruir nuestra esperanza. El domingo, 5 de febrero, se ha dado el primer paso a la recuperación de la patria. Continuaremos hasta volver a convertir a Ecuador en el jaguar de América Latina. El ejemplo de América Latina y del nombre de Té. Ecuatorianos, ecuatorianos, volveremos a ser patria. Después de tanta persecución, después de tanto odio, después de tanta venganza política, el pueblo ecuatoriano ha reaccionado. Y bien, lo que decía nuestro líder máximo. ¿Por qué lo llamo líder? Si tú eres un periodista, me dijeron. Lo llamo líder. ¿Por qué lideró? Una lucha. Una lucha para darle dignidad a los más pobres. En algún noticiario yo decía siempre, a la pobreza hay que combatirla con calidad humana. Y Correa tiene esa calidad humana. Combatió a la pobreza. Luchó por dar equidad social. Se lograron muchas obras. Hospitales, educación gratuita, en fin. Y la han destruido. Por eso, nosotros vamos a seguir en esta lucha. Permanente. Apoyando a la democracia. Apoyando al correísmo, si lo quieren llamar así. Apoyando a la izquierda. Apoyando al progresismo. Pero también dándoles oportunidades a esa gente que a lo mejor aún tiene confundida su ideología política. Esas oportunidades en Hechos Ecuador que siempre las damos. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos. Gracias. 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 Gracias.